Como tú has perdido la defensa, que lastimas, mas los duermos de mi mierda Vete de aquí, que fácil eres de mí ¿Qué quieres decir? Debes cinco minutos desahogarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda es de pura cortesía ¿Qué quieres decir? Debes cinco minutos desahogarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda es pura cortesía No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda es pura cortesía ¿Qué quieres decir? Debes cinco minutos desahogarte No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te saluda es pura cortesía No pienses que no tengo nada más que hacer